¡Suscríbete al canal! 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 Vale, que lo vemos así un poco minxado Muy chula No es solo ni nada, ¿eh? Fema ¡Epa! Aquí la rebelde Gravin Muy bonita, muy bonita, muy bonita Rebelde Bombirdier Muy chula también ¡Ostras! ¡Vamos con Grifnar! Orográfica Guapísima Este es mis Pokémon preferidos de Galar Muchos ya lo sabéis Seguimos, seguimos Vale, pues... Codiguito por aquí para el que lo quiera Energía adelante Y tenemos la básica Chinchou Llamas, que ya lo hemos visto anteriormente Bombirdier, que este nos ha salido Pues normal, ¿vale? Raihor Electivite, normal Muy bonito el arte, por cierto Iluza, que lo hemos visto anteriormente también Swallow Es normal Vale, normal Raihor Rebel Vale, tenemos el normal Este es el rebel ¡Epa! Y con ese Charjava ¡Qué bonita! Antes de nos ha salido normal Tenemos esta Y... ¡Vamos! Con Judur ¡Qué bonito en Melmeltan! ¡Guau! 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 Guapísima Uy, hemos trunfado con esta, ¿eh? Está muy, muy, muy bien Y... Hasta aquí Vamos con otra Me gusta solo en Melmeltan Light por aquí Agua por aquí de básica Y nos vamos Tenemos a... Paomi, muy mono Rotom forma ventilador Tengo poco Rotom yo Entre mis... Entre mis cartas Lily Muy bonito el diseño Por cierto Bombirdier Pero es el normal también Eldegos Veo brillos Veo brillos Lantur Brie Normal Tenemos aquí Antes hemos conseguido Este lechón Que me encanta Por cierto La ilustración Aquí Es la Rebel ¿Van? Tendremos la normal ¡Epa! ¡Vamos! Diseño especial Y es holo También de... Oh, qué bonito Yoltik Bueno, bueno, bueno Esto también es un triunfazo, ¿eh? Es de las raretas ¿Vale? Que tiene el arte completo De las especiales Preciosa ¡Buah! Bufalant Señoras y señores ¡Holo! Muy buena Muy buena Esta apertura Sí señor Muy buena Yoltik Otro vamos Código de life Energía Y nos vamos Lucha básica para atrás Lilith que ya lo hemos visto Pau Vigil Ya lo hemos visto Relechin Maril Eldegoss Deniz que antes no está salido Está Rebel Driflinny Veo brillos Veo a Fido Rebel Veo a Lumineon También Rebel Sí Drinau Holográfica Quedan tres Venían con la elite box Su caja de entrenador elite Y otras tres Que nos venían sueltas Así que Código de life Para el que lo busque Energía adelante ¡Vámonos! Planta de las Zipko Gravin Qué bonito por cierto ¡Eh! Gribivar Me encanta Veo brillos Yoltik Bueno, la de Yoltik Antes hemos triunfado ya Eeeh Toetskull Plantur Slogin Muy bonito el arte Hirachi Precioso Tenemos una Rebel De Driflun Aquí la vemos Brillar Muy bonito también El arte ¡Bueno! Bueno, 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 bueno Charga de Rebel Preciosa la ilustración ¿Eh? Preciosa Gradding light Holográfica ¿Vale? Codillito Energía Vámonos ¿Vale? Vamos a ver Minfu Ya la hemos visto anteriormente ¡Ay! ¡Qué bonita! Hitler Jinjou Virtuga Electivire Que la hemos visto antes El arte precioso Hirachi También Lapras Por aquí Ledyva 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 Rebel Sí Rebel Eh Togedemaru Rebel también Creo que antes nos ha salido la normal Me suena ¡Oh! Eh X-X Oh, lo que bonita es De Darth Boon Me encanta Me encanta Muy buena esta la X Muy buena Último sobre De los que no Vienen con la Elite Box Suerte con ese código Los que lo estáis pillando Y nos vamos Vamos a ver Una Milferi Muy bonito el arte La miau Que lo hemos visto antes También muy chulo Charjaba Que hemos conseguido antes La Rebel Creo que era Precioso Hot Hot Con ese fondo Me encanta Grabo mi Naible Dawn Flame Normal Vale Salad Normal Rebel Rebel de Cubone Sí, 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 sí Rebel de Cubone Bueno Caberna Visa Al cero ¡Holo! Buah Qué guapa Chaval Y ¿Qué de los por aquí? Un Duraludón Con lo gráfico También Vamos con las tres Que hemos Tenido sueltas ¿Vale? Podiguito Para Life A ver los tres sobres ¿Qué tal? ¿Qué tal salen? Tenemos un tipo lucha De básico Cruciflur Cubone ¿Qué tal ha salido esta? Relieve Naible Normal Slowpoke Muy bonita Por cierto Veo Si lo hemos visto antes Aleid Que nos ha salido antes Sí tenemos No, es normal Es normal Frogadier Normal Esta sí Riolu Rebel Tunator Rebel Grisnar Holográfica Penúltima Tenemos por aquí Codiquito de Life Vale Básica de agua Gossiflur Pewon Ninebull Slowpoke Legos Aleid Frogadier Ninebull Pero bueno Este Ninebull Es rebel Vale Este Frogadier Es rebel Ostras Tú Cinterace Ex Una de las especiales De la expansión Vamos 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 Tenéis Cinterace Tenéis Lapras Cerápagos Y Galvándula Esta es una de las cuatro Especiales Código Código para TFG Live Energía Confi Oh qué bonita Por favor Chutti Qué bonita es Vale Gulu Lo hemos visto Creo que antes Vinion Hirachi Normal Veo brillo Resi Ramp Precioso Lapras Minfu Pero Rebel Pancer Tenemos el normal Esa es rebel También King Clan Holográfica Bueno No está nada más Solo con el Sinceray Y alguna más Que nos ha salido ahí La verdad es que está Bastante bien Como veis los artes Como siempre Vienen siendo Una pasada Y los teletipos aquí Que son un poco La rareza Y la peculiaridad Que tienen Así que nada Disfrutad de esta nueva Expansión Y nos vemos en el próximo Vídeo aquí en Pranayas Gamer Un saludo